Todo comienza con Badgie, diciendo que la gasolina está en la parte más baja del barco y que la encontraremos en un contenedor. Y pues bueno, nosotros nos ofrecemos a ir. Willow dice que nos vayamos adelantando, que necesita pensar por un momento. Pues bueno, dejémosla pensar a ver si razona la pobre. Y pues en la parte de abajo del barco hay un infectado, que se supone que Willow tendría que venir a matar, ¿no? ¡Willow! Bueno, decía, Willow tiene que venir a golpearlo, porque es Willow. O sea, literal, ella golpea todo. Hasta en la cinemática golpea la puerta. Y tendremos que necesitar el destornillador para desbloquear la parte más baja del barco. Yo te recomiendo hacerlo en primera persona, es más fácil. Y cuando desbloqueemos la parte de abajo, llegaremos a esta parte, que es igual a la foto que nos envió Minitun. Y cogeremos la llave verde, eso siempre está aquí. Y subiremos arriba, y no hay ni modo que subir abajo. Y abriremos la puerta verde. Luego buscaremos la llave inglesa que está en la puerta naranja, y la usaremos. Luego subiremos arriba, ni modo que subir abajo. Y cogeremos la llave roja, yo la encontré aquí, al lado de este infectado. Y hay unos colores aquí, en la parte de arriba, que hay que memorizarlos porque son muy importantes. Y luego bajaremos, y usaremos la llave. Y el destornillador también, que está la puerta principal detrás de los contenedores. Y pondremos el código de colores que dije anteriormente. Luego cogeremos la llave amarilla, yo la encontré aquí, y subiremos a... Willow, ¿qué es...? No, güey, ¿qué estás haciendo, Willow? No, esto está turbio, pero es un bug, ¿no? ¿Por qué está de cabeza? No, ok. Como iba diciendo... Subimos arriba, ni modo que subir abajo. Y usamos la llave amarilla. Cogeremos la llave blanca, y volveremos a bajar. Y abriremos la salida. Y escapamos, y aquí se inicia la cinemática. Todo empieza con Willow diciendo que... Esa es toda la gasolina que hay, es prácticamente casi nada. Y nosotros decimos que debería ser suficiente, esperemos que sea suficiente, para atravesar el mar. Y como Willow no se odia tanto, que no le gusta que hablemos, dice que, pues bueno... Y todo iba bien. Bueno, ni tan bien, porque nos quedamos encerrados en el contenedor. Y en vez de buscar una manera de salir, nos ponemos a hablar de dudas existenciales. En donde Willow dice que prefiere conocer a un cocodrilo dentro de una alcantarilla que... Espera, ¿dijiste a un cocodrilo dentro de una alcantarilla? ¿Por qué esto me suena tan familiar? O sea, yo no sé si esto es una coincidencia o si lo pusieron a propósito. De todas maneras, aquí nos damos de cuenta lo mucho que ha sufrido Willow en estos días. En donde Willow dice que no podemos ser ángeles en un mundo como este. Y si le soy honesta, tiene razón. Y nosotros como buenas personas queremos ayudarla porque ese es nuestro trabajo, a ver si entra en razón. Pero estamos hablando de Willow, ella nunca entra en razón. Y aquí justo nos encuentra George. Pero aquí lo importante no es cómo nos encuentran, sino dónde está Badgie y qué es lo que está pasando afuera. Deberíamos ir a chequear, dice Pony. Salimos y Badgie nos dice... Ya llegamos. Y se empiezan a escuchar un montón de explosiones así en el cielo. Espera un momento, ¿cómo que ya llegamos? ¿No se supone que el barco no tenía gasolina? A menos que le hayamos puesto la gasolina y no lo hayamos mostrado en la cinemática. De todas maneras, este capítulo está bien hecho. Las estructuras, el barco, la historia... Eso está muy chido, la verdad. Creo que el mes de espera que nos tocó esperar, creo que fue suficiente. Y si no hable de la radio y sobre Sisi, es porque eso requiere otro video aparte. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Díganme en la caja de comentarios qué les pareció este capítulo. Y les quería agradecer por los 80 suscriptores. A ver si... Si mi sueño se cumple y podemos llegar a 100. Y bueno, esto sería todo. Hasta la próxima. Chao. No, no, no. 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 No, no. 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 ¡Suscríbete al canal!